Una marcha organizada por el gobierno recorrió varias calles de Quito en conmemoración al Día de la Mujer y también para recordar un año más del feriado bancario. En el lugar se efectuó un juicio en contra de los responsables de la crisis del 99. Antes de empezar el recorrido se instaló un juicio popular en el Parque El Arbolito y la gente castigó simbólicamente a quienes ven como los supuestos responsables del feriado bancario de 1999. Son los culpables de la migración y del suicidio, la muerte y la separación de cientos de familias en el Ecuador. Como en todo proceso legal se permitió que el abogado de los acusados presente sus pruebas de descargo. Se quejan de que mucha gente emigró, deberían agradecernos, conocieron otros países. ¡Culpables! ¡Culpables! Minutos más tarde miles de personas salieron hacia la plaza de Santo Domingo. Entre los caminantes estaban las víctimas del feriado bancario. Guillermo Santillán es jubilado. Cuenta que perdió todos sus ahorros tras el feriado bancario. Me perjudicaron en 22 mil dólares. En ese momento implicaba comprarse una casa. Pero encontramos testimonios más trágicos. El suegro de Alba Váscones sufrió un infarto luego de conocer que perdió todo el dinero de su jubilación tras el congelamiento de los depósitos. Su hermana también se quedó sin ahorros. Migró a España. Y aquí la historia es aún más fuerte. Ella buscó la muerte. Ella fue afectada con cáncer de colon en azadícolas, por tanto químico. Ambos identifican entre los responsables del salvataje bancario, el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lazo. Debe vivir perseguido por su conciencia. Ese hombre quiere ir al poder para tener más plata. La marcha sirvió además para festejar a la mujer ecuatoriana, exaltar sus logros y recordar sus luchas. Ahora tenemos juezas en la Corte Nacional de Justicia, mujeres generales del ejército, de la policía. Los caminantes recorrieron las calles del Centro Histórico de Quito, portando camisetas, banderas y en medio de consignas. Cristian Hidalgo, TC Televisión.